¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Y espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro nuevo video más, a otra nueva aventura más. Nos encontramos aquí en la entrada en dirección a la comunidad de Santa Teresa mis amigos. Bueno pues amigos, espero que ustedes lo vayan a disfrutar en este recorrido. Nos dirigimos hasta allá, también hay otras comunidades como Arenal y también Pepe Yucatitla amigos. Entonces amigos, espero que ustedes se queden hasta el final y se diviertan en este gran recorrido amigos. Así es mis amigos y así es como empezamos esta nueva aventura. Selejimos venir a Santa Teresa para conocer más de esta comunidad amigos. Para que ustedes también vayan conociendo más de este bello municipio y de sus comunidades. Para que disfruten de este recorrido, les dejo estas bellas imágenes para que ustedes se vayan dando. Esa idea de lo hermoso que es esta bella huasteca amigos. ¡Gracias! 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 y vamos a ver que es lo que encontramos aquí en Santa Teresa con este gran calor amigos es así como vamos a empezar este recorrido en esta bella comunidad de Santa Teresa después de que nos dimos una refrescada y compramos unas aguas pero como verán ahorita pues está haciendo mucho sol nos vamos a apurar para que ustedes conozcan de esta comunidad la verdad está muy grande y aparte nos llama la atención porque pues está en una cuesta donde hay muchos cerros amigos entonces amigos sin más que decir pues no sé donde quieras empezar pues vamos a empezar vamos a recorrer vamos a acercarnos aquí en la galera hay un lugar donde están vendiendo algunas cositas algunas tiendas amigos y vamos a irnos también en la parte de arriba tenemos una iglesia entonces amigos vamos a empezar este recorrido y espero que les agrade bueno mis amigos entonces de este lado tenemos un laminado estamos viendo que se venden plásticos venden loncheras cosas para el hogar amigos mejor pues acompáñanos y vamos a darles una vueltecita y luego nos vamos para allá donde está la galera amigos amigos algo que también les quiero comentar es que me llama la atención este tipo de galera amigos es así como se construían anteriormente estas galeras a través de vigas a través de lámina y pues esto se llamaba tapanco amigos esto que está aquí hay unos otantes amigos esto lo hicieron así porque antes no había material obviamente hoy en día sabemos que en cualquier lugar en cualquier municipio hay en las esquinas en las esquinas ya está una ferretería como en este caso miren ahí está una galera moderna mira de estructuras de vigas de fierro amigos pero lo que me llama la atención es que la gente cuando está muy organizado tienden a hacer galeréjo esto ha de medir unos ya sería 15 por 10 amigos si está muy grande lleva tiempo amigos miren la estructura no necesitaban tanto tanto material para hacer una gran galera porque había organización amigos y también les quiero comentar que aquí los tiangres son los días sábados amigos aquí nos comenta la gente que son los días sábados así que amigos si quieren venir ustedes comerciantes que quieran venir a vender estos productos desde cualquier cosa desde unos plásticos que estaba diciendo mi compañero Tacho como ahorita ya les mencionó que ven varios tipos ya no los voy a mencionar que ya lo dijo él entonces como ustedes lo están viendo entonces eso y otra cosa aquí la gente está muy organizada vemos que si hay como les estaba diciendo hay ferreterías hay farmacias está completo amigos y les comento otra vez desde el principio que veníamos desde allá abajo estamos viendo que hay un kinder hay escuelas y hay secundaria imaginen hay primaria secundaria y también una preparatora también amigos entonces vamos vamos a seguir nuestro recorrido lo vamos a pasar a la galera que estaba mencionando para que lo vean para que ustedes vean pero les íbamos a mostrar algo que venden aquí pues nada más le vamos a dar un recorrido porque normalmente ya se conoce todo lo de plástico no todo lo del hogar entonces nada más se va a dar un pequeño recorrido para que ustedes vayan bien y no todo lo de plástico bueno amigos después de que fuimos a ver la galera y la galera que me llamó la atención está hecho pues de maderas de orcones muy grandes largos entonces vamos por allá arriba porque el sol está muy duro bueno como verán ahorita que empezamos pues está un poco algo de subida y pues entonces algo cansado y aparte con el sol amigos nos pasamos aquí en esta pequeña sombrita pues esto ya es el paro tantito para que nosotros lleguemos en la parte de arriba bueno seguimos el recurrido vemos unos chamaquitos que apenas van de la escuela apenas van saliendo también pero ellas se la saben ellos rapidito suben no como nosotros que ya tenemos pues una edad muy avanzada y no aguantamos como ellos que te parecen te estás riendo de la edad mis amigos entonces acá vemos a la señora que está vendiendo sabalitos congeladas no sé como ustedes lo quieran llamar bueno yo en este caso yo la conozco yo la conozco como sabalitos entonces vamos a comprarnos un sabalito amigos porque tiene de varios sabores entonces acércate Javi para que veamos que sabores tiene la doña buenas doña que sabores tiene? de chamaica, chocolate, fresa, chicle azul chamaica, de fresa, de chocolate que vas? que vas? tamarindo de tamarindo y este es de chocomil me va a dar uno de chocomil por favor de como esta? a peso? a peso? barato bueno amigos la verdad esto si si me sorprende porque yo he comprado a 10 pesitos amigos allá en el mercado y por un precio bueno guajatechmaca a peso amigos a peso bueno amigos la verdad me he quedado sorprendido eh? un sabalito lo que pepitas no? como decías tu? bueno ya llegamos más llegamos más material más mercancía bueno amigos estamos viendo que en todos los lados aquí la señora saca su puesto como en este caso bueno amigos estamos viendo que en todos los lados aquí aquí la doña saca su puesto allá abajo están sacando pues dulces y charron por lo mismo amigos porque aquí hay muchos alumnos amigos y hay muchas escuelas la verdad como 5 escuelas bueno le agradecemos a la doña Cristina que nos vendió unos sabalitos a peso gracias doña hasta luego bueno amigos entonces vamos a acercarnos a la iglesia y casi llegamos bueno amigos aquí nos estamos dando cuenta que las personas son muy amables y aparte son muy sonrientes les saludan y aparte también aquí la gente la mayoría pues habla náhuatl amigos la mayoría entonces eso es muy bonito que no se pierda la tradición esa costumbre que tenemos de hablar la lengua náhuatl amigos bueno ustedes ya vieron que pues es un gran recorrido aparte de que vemos muchos niños saliendo de la escuela nosotros ya llegamos aquí a la iglesia pues creemos que no esta abierto pero pues le vamos a dar un recorrido aquí alrededor de la iglesia para que vean que tan moderno han construido aquí en esta comunidad de Santa Teresa y desde aquí ustedes pueden ver toda la comunidad lo que abarca amigos mira aquí empieza aquí mira allá abajito empieza y termina hasta allá arriba les comentaba hace un momento que aquí la comunidad prácticamente está en una cuesta bueno una cuesta puede ser así en forma de cono está la comunidad si pueden ver está acá entonces pues está muy bonito la verdad y aparte allá la gente de allá abajo compramos las aguas nos dijo que que la comunidad todavía sigue entonces eso quiere decir que esta comunidad es muy próspera amigos en la forma de que ellos se ponen de acuerdo para hacer las cosas en este caso ya estamos viendo que ya están construyendo lo que son sus nernajes y eso da un buen punto para esta comunidad así que amigos los invito a que vengan a esta comunidad porque están en esta comunidad y estos son los que espera así que vengan a su casa entonces yo yo ¡Gracias! Bueno, mis amigos, entonces ya le dimos una vuelta, ya visitamos esta hermosa iglesia, amigos. Entonces vamos a buscar más cosas para refrescarnos porque estamos aproximadamente a 40 grados, amigos. Y más yo, que traiga mi playera negra. Bueno, entonces vamos a seguir nuestro recorrido y les dejo con este bello panorama de esta bella comunidad, amigos. ¡Gracias! Amigos, ya vamos saliendo de aquí, de la comunidad de Santa Teresa. Pues la verdad nos ha gustado mucho, nos llamó la atención su gente, muy amable el lugar. Y aparte venden cosas también económicas, amigos. Eso es lo que nos ha gustado también. Aparte está muy bonito su centro, la gente también, muy amable. Bueno, ahorita nos dirigimos a la comunidad de Pepeyocatitla a petición de un suscriptor, de un seguidor. Entonces nos comentó que vayamos, pues que pasemos a esa comunidad. Y sí, vamos a pasar ahorita, nos dirigimos desde allá. Ya que ahorita, pues, nos tocó venir a esta comunidad de Santa Teresa y está muy pegado a la comunidad de Pepeyocatitla. Entonces vamos para allá, pero antes, amigos, vamos a pasar a su río para que, para que vean cómo es que se ve bonito, la verdad. Y aparte nos vamos a pasar a refrescarnos un rato. Nos vamos a, bueno, vamos a pasar al río y nos vamos a su lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos encontramos aquí en la comunidad de Pepeyocatitla, a petición de unos suscriptores, de unos seguidores. Entonces, es lo que podemos mostrarle. Estamos aquí en el río, que pertenece aquí a la comunidad de Pepeyocatitla. Entonces, pues, estamos viendo que, la verdad, ha bajado al nivel del agua, porque no estamos en temporadas de lluvias y todavía falta, amigos. La sequía, pues, tarda unos cuatro o cinco meses, más o menos, y esperemos que, pues, no bajen más del nivel que está ahorita, amigos. Porque, pues, gracias a los ríos, creenme que nosotros, no tanto en las comunidades, sino que también en nuestras colonias, en la ciudad de Huehutla, más que nada, dependemos de los ríos. El aviso que les doy es que no tiremos, este, no tiremos basura a bordes de los ríos, porque eso tapa, pues, nuestras bombas, que, pues, de ahí, ahí hacen el bombeo a nuestras colonias. Bueno, aparte, aguas de drenaje, aparte, también, si van a visitar algún río, como en este caso aquí, pues, igual, no intenten lavar su carro, porque, pues, es que también tira, pues, este, pues, aceite del carro, mira, como unas botellas ahí. Esas las vamos a recoger y las vamos a pasar a tirar en el contenedor de ahí cerca de la comunidad. No nos cuesta nada, la verdad. Bueno, aparte, pues, también, ya estamos aquí, pues, nos vamos a ir a bañar un ratito allá, porque, pues, de eso se trata. Ya estamos aprovechando el viaje que vinimos a visitar a la comunidad de Santa Teresa, ya nos dimos el recorrido y va a estar el video. En esta semana va, vamos a lanzar el video y ahí se van a dar cuenta que tan bonito se ve la comunidad de Santa Teresa. Ahorita, a petición, como les repito, de un suscriptor, de un seguidor del canal de YouTube, nos comentó que pasáramos aquí a la comunidad, pero, pues, ya aprovechando, pues, los trajimos aquí al río. Aquí todo bien, bien bonito y nos vamos a refrescar. Ya sería en otra ocasión que nosotros vamos a pasar en la comunidad, porque, pues, sí, ahorita ya es tarde, ahorita ya son a las 4 con el nuevo horario. Entonces, sí, nos afecta un poquito, nos estamos acostumbrados y, aparte, el sol está muy fuerte. La verdad, ustedes que nos están viendo allá atrás de cámara, pues, ahorita, si están sentaditos o están en su trabajo, pues, les mandamos un saludo. De igual manera, de parte de aquí del servidor del Huastequito y, pues, pues, ahí no se dan cuenta, pero aquí estamos como al 45 más o menos ahorita. Y sí quema, la verdad. Uno de nosotros, pues, está un poco mal, viene agripado, entonces, eso le está afectando también. Bueno, pero eso no nos va a impedir que nos demos un chapuzón allá. La verdad, es la chorrera, ¿verdad? Bueno, mis amigos, entonces, por nuestra parte sería todo. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse y también síganos en nuestra página de Facebook, también está ahí, estamos subiendo contenido cada semana, cada 8 días, igual que en nuestro canal de YouTube. Compartan, suscríbanse, ahí denle like, denle sus comentarios, ahí escríbanos para que sigamos visitando más comunidades. Entonces, como les estaba comentando, podemos ir a Veracruz, a San Luis, aquí en nuestra región, que es la Huasteca, amigos, la Huasteca Hidalguense. Entonces, por nuestra parte sería todo. Nos vemos en la próxima. Besos, a vasos, a papachos. Bye. Chau. Hasta sella vuelta. Chau. Chau.